Bien, obviamente van a hacer clic en archivo, abrir y van a abrir su imagen, ya que tengo una chica que tiene un problema de acné. Vamos a presionar la tecla J y van a ver cómo se va a oscurecer esta herramienta, botón derecho y van a poder encontrar la herramienta pincel corrector puntual. Le hacen un clic y ustedes van a tener dos formas de utilizarla, según contenido y crear texturas. Ambas les van a ayudar a quitar esos granitos de la piel. Entonces vamos a probar con según contenido. Le hacemos un clic, vamos con el botón derecho y hacemos bastante grande el pincel como para que cubra bien el área de los granos. Le haces un clic y vas a ver cómo desaparece. Clic y va desapareciendo. Bien, si se encuentra con una situación difícil como yo ahí, van a buscar hacer clic en crear textura, van a hacer clic con el botón derecho y obviamente van a bajar el tamaño del pincel. Y listo, fíjense cómo con crear textura también lo pude eliminar. Y así tendríamos que ir nosotros haciendo clic en esos puntos que no nos gustan. O por ejemplo, pueden pintarlos también. Clic, mantengo y ven, voy a pintar. Y también me ayudó bastante. Clic, mantengo y pinto. 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 Y así van a ir haciendo con todo el acné de la chica, con todos los granitos. Hasta más o menos quedar una piel que a ustedes les agrade. Bien, esto está bueno hacerlo porque, qué sé yo, también podemos crear textura e ir jugando un poquito. Por ahí el tema de según contenido es que te quita un poco de la textura. Pero yo creo que ahí más o menos está. Bueno, no hay mucho granos visibles en esta parte. De todas formas, si por ahí llegaran a pasarse, por ejemplo, como yo me pasé acá, que ya no se define la mandíbula. Podrían hacer presionar la letra Y o hacer clic con el botón derecho sobre esta herramienta, que es la herramienta pincel de historia. Y ahí lo único que tendrían que hacer es pintar. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Porque el tamaño del lienzo de la historia no corresponde con esto de la historia. Ah, bueno, eso me pasó porque bajé el tamaño de la imagen. Botón derecho, probemos con este. Con la herramienta pincel histórico, tampoco. Bueno, esta herramienta como que no te sirve mucho si le cambiás el tamaño a la imagen. Yo le cambié haciendo clic en imagen, tamaño de la imagen y ahí le cambié. Entonces, como que ya no me funciona. Pero si hubiese conservado la proporción original, podría pintar y recuperar la historia de este lado. Bien, lo voy a demostrar. Bien, van a hacer clic en esta instantánea, en esta camarita. Esto lo que va a hacer es generar un estado. Bien, una instantánea. Bien, entonces yo hago clic acá. ¿Ven? Ese era el tamaño de la imagen. Era súper grande. Y ahora voy a hacer cualquier cambio. Por ejemplo, voy a agarrar este pincel. Y lo voy a pintar algo así, ¿verdad? Ahora, presiono la Y y elijo la herramienta pincel de historia. Y voy a ir, voy a aumentar el tamaño. ¿Ven? Voy a pintar y se va a volver atrás. ¿Ven, chicos? A eso es a lo que me refería. Pero bueno, como yo acá le cambié el tamaño, pasa de que no me funciona la herramienta. Así está bueno esto para que ustedes aprendan sobre la marcha. Ahora, si bien la cara de esta chica ya está un poco más libre de granos y todo eso, yo les recomendaría que vean el tutorial de cómo suavizar la piel para suavizarla. Vamos a repasarlo. Vamos a hacer un CTRL-J, CTRL-I. Vamos a hacer clic en normal. Vamos a poner luz intensa. Filtro. Otro. Paso alto. Le dan 18. Le dan OK. Filtro. Desenfocar. Desenfoque en gaussiano. Y le ponen, por ejemplo, hay más o menos un... Sí, un 3, un 2, un 3, un 4. Le dan OK. Y ahora vamos a hacer clic en capa, máscara de capa, ocultar todo. Y vamos a usar el pincel, presionar la letra B larga y vamos a pintar de blanco, acá sobre la capa negra, sobre esta máscarita negra, la piel. Entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño del pincel y vamos a ir pintando. Bien, eso le va a ayudar a ustedes a deshacerse un poco de ciertas texturas que estén de más o de imperfecciones de la piel o de otras cositas. Le va a ayudar a, bueno, justamente a suavizar la piel, ¿no? Que es por ahí lo que buscamos cuando hacemos esto y a disimular un poco más esas manchas rojas. Bueno, por ejemplo, quizás ustedes quisieran hacer una piel súper perfecta de esto. ¿Y cómo haríamos eso? Tendríamos que suavizarla aún más con otra técnica. O si no, directamente podemos usar, podemos hacer lo siguiente. Cuando ya tenemos esta piel suavizada, fíjense la antes y el después. Bien, le damos control E para fusionar la capa. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Filtro, perdón, capa nueva capa. Y le voy a poner la palabra base porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle a esta chica una base. Entonces, usamos la herramienta pincel correcto, la herramienta pincel. Vamos a mantener presionada la tecla alt y van a ver que se me pone el cuenta gotas. Le hago un clic y van a ver cómo se me pone el color de la piel de la chica, ¿no? O donde yo hago, por ejemplo, aquí. Fíjense que se me puso este color de piel. Ahí tienen el código. Y lo que vamos a hacer es pintar. Sí, sí, como si estuviesen maquillándose en su casa, ¿sí? Van a pintar. Yo lo voy a hacer así muy rápido. No importa si se salen. Después es cuestión de usar la goma. E ir borrando. Bien, ahí lo tienen más o menos ahí. Podríamos hacerlo, decir que están. Pinta en el cuello porque a veces cuando hacemos esto queda divina la cara, pero el cuello se nos pierde. Lo que sí, no pinten mucho los ojos. Quedó horrible, profe. Parecería. Bien, ahora vamos a hacer clic en la capa base y vamos a bajar la opacidad. Yo diría que podríamos dejarla en un más o menos 30, 40 por ciento. Va a variar de cada imagen. Y podríamos cambiar el modo de fusión de normal e ir probando cuál nos resulta. ¿Ven? Por ejemplo, ese no queda bien. Color más oscuro. Podría ser que ande color más oscuro. Incluso podemos poner una piel más clara. ¿Ven ahí? Ahí se fue totalmente. Con trama se fue totalmente. Miren la diferencia. Bien, es como que se ilumina un poco más. Yo diría sinceramente que vayan probando un modo de fusión hasta que encuentre uno que las convenza. A mí no me convence ninguno. Yo voy a dejarla normal y le voy a bajar un poquito más la opacidad y ya está. Y fíjense que acá ustedes tienen esto que es la textura de la piel que estaba abajo y dentro de todo queda bastante pasable, ¿no? Que quedó bastante mejor que antes. ¿Qué otra cosa le podríamos hacer? Por ahí lo que pasa cuando alizas mucho algo es que se pierda un poquito la textura. No pasa nada. En este caso van a hacer control E para que se fusionen las capas y van a de vuelta agarrar su herramienta de pincel corrector puntual en el modo crear textura. Le aumentan un poquito el tamaño. Bien, y le van haciendo clic en alguna zona. Tengan cuidado con el tamaño y la textura. Por ahí no me queda bien. Bien, pueden bajarlo un poquito. Hacen un clic ahí, un clic aquí. Bueno, no están ahí. Tienen que ir ustedes probando. Bien como para que esto funcione ahí. No me salió bien. Y así pueden hacer clic o directamente pueden agarrar y hacer lo siguiente. Pueden agarrar y duplicar la capa. En este caso a mí lo que me gustaría hacer si no van a utilizar el método este del pincel corrector puntual voy a volver a este punto de la imagen donde tenía la base. ¿La ven ahí? Voy a mantener control y le voy a hacer clic. Y van a ver cómo se selecciona toda esa área. Obviamente toda la área que está cubierta con el pincel. Botón derecho. O sea, perdón. Hacemos clic en cualquier herramienta de selección o simplemente vamos a selección acá arriba. Selección y vamos a guardar esta selección. Vamos a selección, guardar. Y la vamos a llamar cara. Bien, ahora fusionamos. Bueno, ya quedó ahí la selección. Duplicamos con control J. Van a ver que se duplicó. Le voy a quitar el ojito si ustedes vean. Y esto vamos a ponerle otra textura haciendo clic en filtro, ruido, añadir ruido. Y van a ver ustedes que ahí también pueden añadir una textura que puede ser gaussiano o uniforme, la que mejor quede. Ustedes van aplicando la cantidad. ¿Ven ahí? Según cada situación. Obviamente yo creo que más de un 2 no le daría. Y ahí pueden recuperar algo de la textura de una manera bastante rápida.